Hola, hola, hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña, en una edición más de mi canal, su canal, esta gran canción se titula Mirando las Estrellas, amigos de YouTube, y esto dice, ajá, sí, y también hay saludos para Yatsiri Cervantes López, hasta Tepic Nayarit, también un saludazo a Ángeles Rojas, hasta Uribeo, a la estación de peregrinos de Uribeo, Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, y esto dice, sí, amigos de YouTube, esta noche quiero decirte cuánto te amo, que ya no puedo callar lo que siento por ti, Quiero gritar al mundo cuánto, cuánto te amo, quiero escuchar de tus labios, que tú también me amas a mí, Ya no puedo estar un día más sin ti, pues aún si tus labios no concibo la razón, Paso las noches nomás mirando las estrellas, y pregunto a la luna, si volverás, todavía siento en mi cama, tu aroma, A dónde quiero que vaya mi mente, estás tú, esta pasión que llevo en el alma, me estás quemando, Te necesito cariño, regresa y vuelve a mí, ya no soporto estar un día más sin ti, Pues sin tus besos no concibo la razón, paso la noche nomás mirando las estrellas, Y me pregunto a la luna, si volverás, si volverás, ya no soporto estar un día más sin ti, Pues sin tus besos no concibo la razón, si volverás, si volverás, Yo soy el romántico de Guanajuato, Junior Romero Magaña, en una edición más de mi canal, su canal, Esta fue la canción mirando las estrellas, saludazos para... Y a Ciri, Cervantes López, hasta Tepic, saludos para la Chiva, para la concentración del Club Gallos, Para la asociación directiva de peregrinos de Uribeo, la región Salvatierra, También un saludazo a todos mis amigos de Tarimoro, Guanajuato, La Moncada, Charco Largo, Panales, Cañones, Y a todos los que me rodean, yo soy el romántico de Guanajuato, Junior Romero Magaña, Hasta la próxima.